Yo estoy intentando sacarme tela para ir con saco, ¿eh, pollo? Estil a gasolinera, si quieres venir. Estoy llegando yo a gasolinera, bro. Vale, pues muy grande grupo. Estoy llegando yo a gasolinera, ¿eh? Por la parte de... No, no, no. Te va mucha gente, ¿eh? Buah, pues ya ves la de palazos que les voy a pegar. Soy el de la pala. Hay uno con un remo entrando. Soy yo. Vale, uno muerto. Entra. Voy a reciclar, ¿eh? Tarjeta. Me agacho el recicler, me agacho el recicler. Vale, toma grupo. Dame. Salté. Dame, Tim. Ah, perdón, que no había creado. Soy retrasado. Yo también he dudado. Te va uno, ¿eh? A la recicler. Vale. Gracias, Esfirota, guapetón. Sí, no estoy en el mismo. Vaya pedra me va a pegar, hermano. Hay un faro en I-25. Vámonos, pollo. Te digo. Abajo. Sí. Pues yo te digo una cosa, pollo. Yo me pondría más pegar puertecillo para conter cargo, ¿eh? Bro, ¿y aquí en el anillo este? Pues tampoco es malo. Hay 14, loco. Hay 14. Si lo tenemos todo, bro. Por cuanto pillemos la tienda... Es que el anillo este que dice pollo también está muy bien, en verdad. Dale. Mira, no te compliques, pollo. Vuelve de aquí. No sé, no sé, no sé lo que queráis por mí. Ah, que viene, pollo. Que viene con arco. Me ha dado. Con arco, pollo, me mata. Hay, pollo. Hay, pollo. Hay, pollo. Que me da. Le pego machetazo, aguanta, aguanta. Hay, pollo. Y yo palazo. Se va, se va, se va, se va. Me ha dejado hecho de vida, tío. Ya que se lo fuma con el machete. Ven, ven, ven. Que winleamos. ¿Qué es un 1x1? Eh, 2x1. Alto. Cimento medio alto para la refinería. ¿Quieres venir? Y lo pones tú. Marco doble. Sí, 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 sí. Voy. C-19. Estoy en camino. Tengo... Tengo 30 antenas. Así puedo azonar, que te echo una mano. ¿Le has podido... Has podido ponerle el lock? Sí, pero no. No me has dado la lock. Lo estoy crasteando. Soy yo, Tore. Vale, 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 vale. Lock puesto. Venga, pica. Deberíamos de poder coger la Oxum, eh. Entre los 3, 4 que estéis allí. ¿Soy vosotros esto? Toma, te lo devuelto. Este es uno de ellos. Es que hay 3 tíos aquí, tío. No, pues nosotros estamos separados. Ven en el centro de Hielo, estoy yo. Con el grupo. Pues tengo aquí 3 tíos. Si me tira algo de ti, me los mato. Si me tira algo de ti, me los mato. Venga. Es que hay detrás tuyo y yo. Sí. Veníse, veníse, que los mato. Veníse, que los mato. A lo mismo, hermano. Vamos. Tírame todo lo que tenga y lo meto yo mismo, Diamond. Y nos vamos de una. Y te apoya, apoya. Gracias. Si hay mucha piedra, te la llevo, te la llevo, Tore. Vale. Voy a coger yo. Me he hecho por la cosa que me había hecho. Voy a coger yo madera aquí, ¿vale? Tírame piedra, bolsa un poco, Tore. Eh, me ha matado, me ha matado. Coño, pensaba que erais vosotros, loco. Vale, vienen dos tíos. Hay uno con arco, son 3, ¿vale? Son 3 ahí. Hay uno con arco. ¿Dónde? Ah, bro. Pero es donde. Es con los llevas y base. ¿Qué? Vale, yo no he muerto, lo está lukeando, lo está lukeando. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado a uno, tú. Se va. Voy para allá. No tengo flechas, bro. Oyo, you want to spawn again? Tira de madera, tira de madera, tira de madera. Tira de madera, Kimberly. Tira de madera. 70 segundos, ¿vale? Pero te lo voy a dar ya. Dámelo y ahora te lo devuelvo. ¿Tienen arco? Sí. Los dos, buf. Entonces no me acerco ni de coña. Pero tienen que estar low, güey. Si no hay emoción. Bro, 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 entretézlo. Voy, voy, eh. No, no, bro, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. No, me ha tirado. ¿Te ha tirado? Literalmente tiene toda la suerte de su vida, tío. Sí, sí, me ha tirado. Ay, a mí. Nah, era tontería arrucarle, pero bueno. Mordeamos por la izquierda y dejamos lo que llevo, que yo voy muy cargado, tío. ¿Vamos? Uh, estante, espérate. ¿Lleváis algo de reciclar? Veniros al Oxum. Yo no. A la derecha del Oxum viven como 4 o 5 ríos, ¿vale? Me ha tirado, me ha tirado, lleva headshot, lleva headshot, me ha tirado. Lleva headshot. ¿Viene a mi cuerpo? Hit, muerto. Buena. Uno aquí pillando madera con hacha, eh. Solo. Le he quitado 100 de scrap, o sea, 90 de scrap y... ¿Me echáis algo? 160 de grasa, eh. Yo, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Está gris, peado. ¿Has visto a Jendelman? No, no he empezado a verla, tío. Yo sí la he visto, hermana, escúchame. Tengo una aquí conmigo. ¿Lleva una? ¿Vale? ¿Otra? Buenísima. Tengo otra arriba de la cicladora. Puedo. Fácil. ¿Lle puse a este? Aquí abajo le he dado ya uno, no sé si está muerto, eh. Está vivo, está vivo. Aquí conmigo. ¿Muerto? Tengo que curar ya. ¿No está dentro el jazzo escondido? Que no se vaya por atrás. No sé, yo estoy aquí dentro. Buscad dentro a ver si está. Me la juego yo. No lo veo, bro. Aquí va. Madre mía, loco. Menuda fuga, se ha pegado, ¿no? ¿No había nada en la recicladora? Si queréis hacer alguna de las grúas. Eh, un tío, un tío aquí. Un tío aquí. Os lo alumbro, eh. Aquí delante mía. Os lo alumbro. Me estoy curando. Míralo, míralo. Por aquí delante va. Mira, 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 mira. Aquí lo tenéis. Meterle, meterle. ¿Alumbra? Mocha. ¿Qué importa, tío? Muerto. Enchegado esto ya, ¿vale? Este tío está empanado, hermano. ¡Uh, mochila buena y todo! Vale. Ya tengo ropa. Ya están llevados ya. Voy para allá. ¿Cómo vas, bro? Y ya ando ya todo. Y vi. ¿Tienes uno de tela seco? Otro jazzy. Vale, pues vamos a ir todos jazzy a la Petro, eh. Me parece a mí. Y los pantalones estos también. ¿Reciclamos? ¿Tenemos ya para el Warven 2 o reciclo? Recicla. 127. 127. Entonces igual sí tenemos, eh. Yo tengo 93. Vale, pero reciclamos y sacamos ya metal y demás. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Vente, vente, vente. ¿No tendréis cartuchillos? No, no, tío. ¿Ni bengalas ni nada? Sí. Pues reciclame las vengalas ya, tío. No. Ya, me hago cartuchitos y el que venga... Yo llevo 100 de Scra, eh. Yo recuerdo que aquí había una mesa, tío, aquí detrás. Pero no hay. No sé, igual es otra rat y me estoy confundiendo. La mesa de reparación, tío. Que yo recuerdo que aquí había una. Eso es la train. Eso es la train. ¿Y esto? Si esto es la train, ya el cabrón. Planta, perdón. Planta, perdón. Es verdad, es verdad. Planta en el pasillo del medio. Dices, eso es la train. Ya estamos en la train, ¿sabes? Sí, sí. Porque estaba lejos el nombre. Menudo fumar a mi colega. Vámonos, vámonos. Oye, 170 de Scra, eh. Vamos, vamos. Vamos. Vámonos para la casa del tiro. Vale. Vamos a ir a la zona. ¿Y el mío? ¿Eh? En línea. Ponlo aquí. Y si no coge, los quitamos todos y se ponen bien puestos. No, no, cabe, cabe. Vale, perfecto. Para que el pollo lo ponga ahí delante. Que siga la línea. Yo llevo una P2 con 20 balitas y... Y una jeringa. Si queréis, vamos y matamos a los del mar, que es mientras se quema algo. Antes de ir a la Petro. Vamos. Pues yo voy a dejar la P2 aquí, ¿vale? Tómate, puedo hacer 10 balitas, ¿eh, pollo? Cuatro tíos ahí. Doscientos sesenta. Vamos, 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 tajos. Se meten en su casa. Los campeamos. Aquí, pollo. Están pegándole a uno, están pegándole a uno. Mete a uno detrás de la casa, mete a uno detrás de la casa. Los matamos, viven aquí. Oye, tienen techos de paja. Claro, claro. Espera, 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 espera. Salen, ¿eh? Creo que me haces. He quitado uno del fondo, he quitado uno del fondo. Bondo, largo de ese. Muerto ese, muchach. Lo muerto, lo muerto. A un tiro, a un tiro, a un tiro, le di tres. Muerto también, muerto también. La puerta, tú la puerta con la DV. Pilla la puerta con la DV. Sí, sí, sí. Arriba también pueden salir, ¿eh? Uno por detrás, uno por detrás, de rojo. De rojo. Por 140. Hola, hola, ¿cómo va este, bro? Por 140, chicos, 140, chicos. Ahí vamos todos, vámonos, vámonos. Muy buena. Ahí las piedras, ¿eh? Vámonos. ¿Se ha conllevado algo? No, no, no. Vale, venga, venga, venga. Huye de ahí. Son muchos, ¿eh? Bro, 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 que son muchos. Iro, 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 iro. ¿Alguien tiene balas? No, no. Ahí tiene dos pa'cá. Seis, seis tengo yo. Los tiene ahí todos el seco. Tío, pa' lo que son, bro. ¿Qué no lo vamos a pasar aquí? ¿Qué no lo vamos a pasar? Ha salido, ha salido a un poco de carme. ¿Y cómo vamos? Vamos. Yo iría a dirección costa, terminal del transbordador y a ver si pillamos una barquita. Y le tiramos. Es probable que le estén spameando la Petro, pero dudo que tengan armas, ¿sabes? Si la están spameando. Ya estoy, amigos. Eh, son los de fuera, también eran de ellos. Venga, dirección, dirección transbordador. A buscar una tarjeta, una barquita. A ver si tenemos suerte y una barquita aquí, vamos de una. Semi, ¿eh? Semi a la izquierda, ¿eh? Habla de no terminar. Vale. Lleva a Diamond, lo gradé. El semi viene de cara, ¿eh? Vienen de cara, ¿eh? Los del semi, creo. Detrás del shelter. Sí, sí, sí. Sí. De allá, de allá, ¿eh? Buen arma, eh. Mételo, mételo. Se han metido en el shelter. Muerto aquí, muerto uno. Voy a 10 de vida, ¿eh? ¿Ha metido uno? ¿Puedo? Muerto. 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 Levanto. Viene el shelter, ¿eh? Viven aquí, en la casa. 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 ¿Fuera? ¿Rosalén? Me curo. Cúreme, cúreme. Estoy curando yo, ¿eh? 10-10 de vida. Curo yo, cúrete. El Rebo no son de acá, ¿eh? ¿Lo has pillado? Vale, está aquí. Vale. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué llevan? 7 molos, 7 molos. ¿7 molos? Sí. ¿Estáis bien? Sí, sí, sí. Vale, vámonos, vámonos. Guardad los molos, vámonos. ¿Nos los llevamos? Sí, sí, no podemos pelear ni volver ahora mismo. No han escuchado seguro el grupo aquí grande. ¿Tenéis alguna bala para mí, algún arma, algo para darme? Que lleváis semi, que llevo 7 balas. Toma, toma, toma. ¿Tenéis curas para mí, chicos? No, yo no. Tienen barquita aquí. Si venís, me cubrí y me la llevo. Sí, sí, estamos llevando. Que vayan malos, ¿no? Como abren y tengan puertas maderas, la liamos. Mostra, ya, mostra. Le he metido un muerto. Bad idea, man. Curidme. Sí, ya no abre. No tienen puertas, ¿eh? Así, otra he hecho. Sí, sí, tenía otra de chapa de pingüino. Vale, se viene Petrito, chicos. Aléjate la barca, aléjate la barca y nos montamos. Subir, amigos míos. ¡Iro, iro, iro, iro! Vemos todos en palante, vemos todos en palante. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué? Vamos, mon queroncillo. La verdad que si quieren, nos pican la casa piedra, ¿eh? Con los que son. Hay gente. Hay gente arriba, ¿eh? Con Javi, sí. No he venido luego. Os voy a meter escalera de mano, ¿vale? Vale. ¿No se ha visto? No, no. No, creo que no, que no. Vale. Escalera de mano. Perfecto. Subí, subí. Vale, el bot muchísimo. No, no, no. Vale. Vale, hay unos campeandos ahí arriba. Buenísima. ¿Ariba? Vale. Vale, uno va a piquear, uno va a piquear. Looteo este. Timo, 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 timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Subo. Ya, dos, tres. Me ha dejado tocado, me ha dejado tocado. Ven, ven, ven. ¿Tenéis fácil para darme? Sí, toma. ¡Ah! No, no, tranqui, 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 tranqui. No pasa nada. ¿Has peido una ailtron, no? No, no, no. Sí, una granada, una granada en la escalera. Está el tío a la derecha ahora, pique. Creo que quiere piquear, ¿eh? Está por... He escuchado a alguien por 80, por aquí, por la derecha. El globo, el globo ya lo tenemos encima. Hay que pusear, bro. Subí, subí, subí. Hay que pusear. Mirad para arriba, pero mirad para arriba. Subo, grúa. ¿Me cubrí la espalda? Creo que tenía menos 22 al pavo, ¿no? ¿Vale? Estoy arriba. Sí, tiene menos 22, tío. Estoy arriba, subí. Cuidado detrás, ¿eh? Tarjeta azul abierta. Uh, creo que se estaba haciendo la esta, ¿eh? No, falta la roja. Escúchame, este tío puede estar aquí en la habitación. Bienvenirse uno conmigo, aquí abajo. Yo creo que se va a ir nadando, ¿eh? Yo creo que se ha tirado. Yo creo que se ha tirado. De todas formas, estar atento y ya está. Bichearlo todo. ¿Estará en el conducto nuevo ese? Puede ser que esté en el conducto, sí. Sí, puede ser. ¡Eh! Escucha a alguien que viene a una puerta. ¡Qué susto! Atento, atento, que hay que limpiarlo rápido, bro. Tengo 15 balas, yo, ¿eh? Te ayudo con 15 balas. Ni un hit, bro. What the fuck? ¡Ah! ¡Bro, bro, bro! ¡Erdelanzayama, quítamelo! No tengo más balas. Están abiertos puertas, eh. Han cerrado puertas, eh. Vale, están ahí. Te lo cojo, te lo cojo yo aquí. Te lo cojo yo aquí. Mátalo. ¿Cargo? Sí, cargo. Ese está muerto ya. Aquí no hay en juego. Aquí no hay en juego. Da un tiro, ¿eh? No tengo, no tengo. ¡Eh! ¡Yo tampoco! ¡Tú lo cojo! ¡Pérate! ¡Tú no jodas! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Volanda, Kiko! ¡Ole! ¡No me lo puedo creer! Yo pillo... Aquí tienes Kiko. Y jeringa. Y yo bala. ¡Ole! Más Kiko, ¿eh? Se vienen reídos los vecinos. Claro, con las manos. El globo viene por 80, ¿eh? Son los del lado, lo que digo. Ahí viene... Lo del globo, ¿eh? Viene globo. Subo. Subo. Sí, viene globo. Quedarse un abajo, no suba esto. ¿Pero qué quiere...? ¿Qué llevan? ¡Aca! Y acá. Y que aparquen. Y que aparquen. No, no, no piquéis. Os van a matar. No piquéis. Os van a matar. De dos mochos, os matan. No han borrado a mí, ¿eh? Claro. Ojo, ¿eh? Claro, por eso estoy esperando. Tú... Tú full height. Yo te digo, por favor. Es que te he pegado bien, ¿eh? Y mira, te vuela, tío. ¿Dónde están? Vienen, ¿no? No, no, pero... ¿Dónde vas? Sí, 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 sí. ¡Mochas, eh! ¡Mochas, mochas! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡A dormir! Toma, hermano, venga. A dormir. Toma. El Mr. Kiko me llamo. ¿Qué pasa? El AK... ¡Uy, el AK para mí! Venga, a tu casa. El AK para mí. Bye, bye. Sayonara, Macarena. El HMLG está en el globo, ¿eh? ¿Tenéis buzo? Yo tengo buzo, ¿eh? Si baja el globo al agua, ya sabes dónde tienes que ir. Si cae, voy a por él. Déjala que ir. Toma, toma, ven. Ven, te la tiro aquí en el e-sport. Voy. Ahora vengo. Toma, te tiro un par de armas también. Ah... Ya no es nuestro amigo, ahora es... ¡Holy fish! ¡Mierda! ¡Ah, la mochila! La tiro, ¿eh? Adiós, la mochila. La tiro, ah, cojo. La tiro, la tiro. No me había acordado. Ah, que va sin aleta. Sí, sí. Y sin neopreno. ¡Oh! ¡Oh! HMLG fresquito aquí. Y la garra está abierta. Voy para allá. ¿Voy yo? Volte. Módulo apuntado. ¡Really good! ¡Oh, oh, oh! Con ese Volte podemos hacer chinito al chinchillo. Cuerpo de AK, ordenador, 10 tuberías y chaqueta. Vale. Sí, mamá. Igual para la grande, ¿no? No, si es probable que nos quieran seguir todos ahora con... con el globo. Escucho a alguien nadando, a él, damos, ¿no? Quédate con eso, anda. Espérate que me sigo la mía, ¿no? Pide tu AK, da igual. Y toma esto también, toma eso, anda. Y eso. Cógete todo eso, por favor. ¡Eh, que me mojo! Le encanta, le encanta. Sí, nos va a disparar ya. Nos va a disparar, ¿eh? No sé, pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado por la orilla, se ha metido en la casa, creo. Le encanta el Roo. Tenga, 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 tenga. Venga... Nos echamos compo, trenecito y vamos a ruinarnos, compramos unos motopiquis. ¿Qué os parece? Yo necesito que haga alguna cajita o algo, bro. Es que estoy lleno... Tengo todo lleno, ¿eh? Tenga, 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 tenga. Pero... Ya se lo meta el rincuente. Ah, motopico, ¿uno o dos? Tres. Tienéis que darle tiempo, tiempo y scrap. Subir o anda. El tren no, que lo apuestas por el camino si no tengo. Dios, toda la mena que hay aquí Hay muchísima ¿Te fías de farmar aquí? En verde Llevo la mochila y demás Pero llevo dos motopicos, los picamos en nada Dale, dale Vamos a llenarnos Mierda, mierda, mierda Ya está, F Muerto, muerto Son dos, ¿no? Ese muerto, ese está muerto ¿Y el otro? Le da dos Venga, podamos llenarnos rápido ¿No iba a las pequeñas, alguno? Las pocas, tíralas, tíralas ahí ¿Y eso? Los disparos ¿Y escuchando Tommy y demás? ¿Vosotros? No, 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 tío, son malos Pues tener cuidado Sí, tengo uno aquí Con Tommy o con algo, eh, conmigo Ese era el que escuchaba Con silencio, Tommy silencio ¿Nos vamos? En mi 104, 40 Cuarto uno aquí Con un arma En mi 240, mi 240 y uno con Tommy silencio No, no, pero que había uno por fuera, por 240 Eh, escucha que mi derecha Tu tío, ¿vale? ¡Hola, la mochila, bro! ¡Píllala, píllala! Tengo la Tommy, tengo jeringa, eh El silencio lleva al silencio Vámonos, 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 vámonos Ahora sí que sí, vámonos ¿Lleva silencio la Tommy o no? Eh, sí Y holo, he triunfado Estoy yo muy separado, eh Llevo farmedito también Vente, 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 bro, te esperamos Let's go Sube, sube Acá ¡Ah, ah! No, anda bolsa, eh Curaros, curaros Eh, eh, eh Me matan, me matan Diez de vida No te matan, no te matan No te matan, no te matan Cúrate, cura Súbelo, súbelo bastante, eh Dale, dale acá No dispareis, no dispareis, no dispareis Estoy muy jodido El líder Yo me veía muerto, eh Yo me veía muerto Yo también, yo también A mí me he pegado en mocha también, loco Lo hay todo, ¿no? Sí, sí Me lo están apuntando ya, eh Desde la playa Vale Déjame el scrap, ¿te ha llamado? Yo me estoy haciendo varillas Ahora os doy, si no Que salga alguno y me vaya cubriendo, ¿vale? Estoy fuera Aquí lo ha dejado menos, eh ¿Tú? Uno muerto Ayuda Vengo otro Cuidado con la gas El techo Hit Puerta abierta, eh Ah, ya la ballesta, tío ¿Eh? Puerta abierta, eh Sí Y Kiko y Sachel tenemos, eh ¿Lo habéis matado? No, no, no Hijo puta, bro Lo luteo Qué susto, bro Pedado, pues va a salir dentro, eh Viene un equipado por cien Pues métele dos mochas Por cien, no, creo que no va a haber, eh Creo que en vez de seguir por costa Deberíamos centrarnos en mala montaña, eh Va a partir directo, eh Vení, vení Vale, vale Vení ¿Lo habéis matado? No pelearía mucho ahí, eh No, no peleéis Vámonos zona derecha a tope Vienen tres tíos Tres tíos vienen Tres treinta Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A una aquí, le metí cuatro A una aquí Vámonos Otra Me da, me da Volado Lleva dos Lo volado, lo volado Tengo ya aquí un Hathi, eh Yo tengo aquí un Hathi, eh Yo tengo aquí un Hathi, eh Yo tengo aquí un Hathi, eh Otro conmigo, cerca Lleva aquí ¿Eso muerto? ¿Eso muerto? Me falta un Hathi, eh Estoy contigo Lootea ese Hathi, ¿vale? Un Hathi por la antena estaba el Hathi, eh Sí, eran dos, eran dos de la antena Vícareful Yo lo mandaba aquí a uno, voy a lootearlo El Hathi estaba por abajo por la antena En la casa, en la casa ¿Queréis coger el drop? Pues se lo podemos robar, eh ¿Hit? ¿Hit? No Vale Muerto, muerto Voy a 10 de vida Me han tirado, me han tirado, me han tirado, chicos Me han matado Me han matado, eh Me han matado Me han matado Tampendo Vámonos Tampendo Vámonos Lleva los dos motopicos, ¿no? Sí Vale 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 Si te la quieren petar la batería desde atrás, te tienen que tirar Me muero Habla de casa No veo Tranqui Tranqui Está a gusto ese tío Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Uno muerto Otro muy tocado Vale, me da, me da, me da, me da, me da Vale, estoy muerto Estoy muerto, bro Los de atrás también Sí, sí, sí Un shot Han aprovechado por venir de atrás Bueno, de atrás también Y por la izquierda, y por todos lados Nos han venido por todos lados Sí, nos han venido por todos lados por nosotros Yo no tengo saco, eh Yo tampoco Me han quitado la cara Y dos líneas de piedra Son muchísimos, eh No son los vecinos, eh Nos están poniendo armarios Nos están poniendo armarios No pasa nada, los puedo romper, los puedo romper, no pasa nada No son los de al lado, ¿no? 100% ¡Eh, bro! Pero que están dentro Os vi dejar puertas Madre mía, están deep, bro Te lo he dicho ahora, lo acabo de decir No me he enterado, pollo Están deep, bro Hay que cerrar las puertas, pollo Me han matado Hay que cerrar las puertas Le he cerrado la puerta del armario ¿Sí? Pero tiene el armario, eh Da igual, no puede hacer nada Vale, estoy aquí dentro Si tienen puljón, ahí, bro Espérate, espérate Que está en la otra puerta, eh En la otra puerta Yo también Lo malo es que como nos mate Él tiene armas, seguro Los sacos, eh Claro Este va a craftear ahí Para petarnos con él mismo, ¿sabes? Yo creo que es mejor que nos metamos aquí los cuatro Y le metemos eocazos, ¿no? Están afuera, nos van a raidear, eh Y... 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 y tirando ya eocazos Pero falta Diamond que nos habla para ser cuatro ¿Le tiramos los tres? Solo te... Solo te... Solo te... Solo te... Solo te... ¿Vemos? Sí, sí, estoy, estoy Te doy saco Ahí... Vale Mira si... ¿Qué te queda? Lo miro Tenemos que... Que ir ya... 143 segundos Nah, vamos a darle Abro, eh Es que están viniendo Dale, dale ¡Pollo! No ha matado todo Mi oca tarda media hora Solo he disparado yo la oca, cabrones Están griseando arriba Sí, sí, no, sí, ya no... No, no, sí, sí, ya está perdido Está perdido A levantarnos y luego ir a por ellos, ya está ¿Dónde está Tore? Aquí No los veáis, chavales, no los veáis Asar de ellos, bro Ahí está Eh, voy lleno, toma, pido esta mierda Plano, martillo, vale Y la puerta la tengo yo Estupendo ¡Mira qué buen spot! Si es que el otro lado es una mierda, gente No hemos cambiado, toma, toma Este está guapo, este está guapo Qué bueno ¿Te gusta? Eh, suelta eso Bro, que están picando aquí un suelo Una pared Pero ahora vamos Ponlo Tore Tore Ya, pero no tengo nada, bro Que están picando aquí una pared, bro Un techo Vení sin miti alguno, si podéis No, no creo, eh No creo que el barco No creo que el cargo nos dele te la base aquí, ¿no? No No, no lo creo No lo creo ¿Hay algo o no? No, ya está, ya está La puerta es nuestra esa, de chapa No, 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 no Si ya abre me meto, eh ¿Pero qué estaba picando el tío? Su prueba es mareo, bro Todo loco Porque quería poner una puerta doble, creo Pero está complicado Voy a ir a ponerles otro armario, ¿vale? Que he visto ahí bulleando a pájaro Vale ¿Veis qué rápido se levanta esto, chicos? ¿Veis qué rápido? Positividad Siempre Positividad Madre mía, qué carrito estoy pegando Es que no tiene sentido, tío Ese no es mi amigo Una Tommy Me ha salido una Tommy Venga, va Ese es mi pollo ¿Qué crees? No, no estoy tan gordito, eh Piensa que llevo dos semanas a dieta y he perdido ya 14 días, eh Tengo un tío Tengo un tío ¿A mí? No Muerto Al chelco Con pedo ¡Ah! ¡No, cabía otro, bro! ¡No, cabía otro! Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...